Hace tanto tiempo que le escribo lo que pienso a mis carnales Tu ya sabes lo que pasa y el problema son las calles Donde no se puede ya vivir en paz Pichas que haga palos nunca faltan Pero tengo camaradas que me brindan su confianza Y yo prometo nunca defraudar a mis carnales Simplemente siga siendo firmes en el jale No se ragen, solo es el comienzo y lo demás Viene por delante, puro pram pram Llevo yo en el cuerpo y en la mente Esto es dedicado para toda esa gente Puro sal, sal, lo que represento hasta la muerte Esto es dedicado para todos mis amigos Mexicanos y chicanos, los guaynos y los grifos Para todos mis carnales y mis primos Yo les digo algunas veces yo me aguito Sigo firme y no me rindo Sobrevivo en este ambiente con un sueño que a la mente Ponte trucha con mi gente Yo te ofrezco mi respeto pero nunca subestimes mi talento Porque tú te mueres Esto es dedicado para toda la familia mexicana Sin temores a las balas que comprenden lo que pasa Simplemente para la raza machigona Firme yo aquí sigo en este drama Y si tú quieres yo te ofrezco una caguama Se te antoja una guatana Carne asada con frijoles a la charra Pasa la caguama si es que escucha y mejor calla Chabala Pasa la caguama si es que escucha y mejor calla Pasa la caguama si es que escucha y mejor calla Pasa la caguama si es que escucha y mejor calla Pero aquí sigo Estilo traficante empezando el combate No miro para atrás Aferrándose adelante Sozai no es un sueño Brombray yo lo llevo en toda la sangre Me orgullo Moreno esto va pa'l sureño Aferrado a mi sueño Unión la familia empezando de cero Claro te ha quedado Su regio montano 2.26 La placa del barrio Colores más bravos Cafés mexicanos Caminan por varios lugares De este estado Los grifos fumando Las rucas guachando Los carros brincando Los cholos las doles bailando Pasa la botella pa' darle un trago When I get lost Feel I've been crossed She will be my salvation When I get lost Feel I've been crossed She will be my salvation Cobra pues carnales Esta es mi cultura mexicana 226 Funetán fuma raza La vida es un drama Los problemas no se acaban Las deudas ya son tantas Y el dinero ya no alcanza Solo queda un poco Para malpasar Algunos fines de semana Con los combos y las guamas Unas oldies Para amanecerla hasta mañana Festejando Con todos mis hermanos Siempre unidos en el barrio Date cuenta que esto no ha acabado Y si los quiere vamos a lograrlo Para la familia mexicana Esto es dedicado Puro brown bra Llevo yo en el cuerpo y en la mente Esto es dedicado para toda esa gente Puro sauzar Hazte para atrás y no me enfrentes Aquí puro pinche loco Desmadroso Tengo un sueño Desde morro Con mis puños Ten cuidado Si es como yo vivo Y no me rajo Firme yo aquí Sigo en este lado A paso lento Caminando por distintos lados Aquí estamos Y si no respetas Ponte en lucha Porque chanza nunca damos Y vamos y matamos Conexión 22 Controlando Puro brown pride mexicano Desde Monterrey Nuevo León Para todos Más chicanos Más chicanos Que no Que no Que no Que no Que no Que no Más chicanos Gracias.